El sábado día 4, a partir de las 2 y media, en este maravilloso entorno de la feria, pero que si alguien quiere venir a hacer un cablecito, que me hace falta gente para mandar, que yo a esa casa al menos lo llevo muy bien. Pero bueno, aquí de todas maneras tengo, mira, a los tres subió las escaleras, que son las cosas, la verdad es que aquí se trabaja bien. Lo que pasa es que yo ya estoy buscando para ir encargado, encargado. Nada, os dejo, te dejo el micrófono nuevo y que os espero a todos aquí, que aunque el Cadena que ha subido a segunda, de todas maneras seguimos siendo de segunda B, pero os voy a pasar la categoría como si estuviera ahí en división o no. ¡Hasta la próxima!